42 Ready es un proyecto que busca fomentar la cultura, la lectura y la inteligencia colectiva. ¿Cómo lo haremos? Pues muy simple, regalando libros y haciendo cursos gratuitos. Al final, 42 Ready lo que busca es unir a todas las personas y para eso lo que haremos será, en la ciudad de Valencia, hacer grupos donde pondremos en práctica y crearemos proyectos divertidos, desde cómo hacer una página web a cómo hacer un robot en los centros municipales o en las bibliotecas que haya en Valencia. 42 Ready es un nombre un poco peculiar, lo sé. Ahora os contaré la historia. 42 es una universidad en la que pueden entrar personas sin tener estudios previos, en la que les formarán en programación. Ahora la pregunta es, ¿ready a qué viene? Pues yo creo que si sabes un poco de inglés lo tendrás claro. ¡Ready! Estás listo para comerte el mundo y al final estas dos claves están diciendo lo que es nuestro proyecto. Una comunidad de estudio y de cultura donde fomentamos la inteligencia colectiva gratuita entre toda la población y al mismo tiempo te estamos preparando para hacer de este mundo un mundo mejor. ¡Ready para comerte el mundo!